En este domingo de Pascua, Jesús se te acerca y te dice, no se turbe vuestro corazón. Y uno le pudiera decir a Jesús, Señor, pero ¿acaso no ves la situación de la Iglesia, del mundo, del país, de las familias, de los jóvenes, de los niños, si vienes a decirnos que no se turbe tu corazón? Y Jesús te irá a responder lo mismo que le respondió a los discípulos. Cree. Cree en las obras. Porque cuando contemplas las obras te vas a encontrar con un Dios todopoderoso. Un Dios que creó cielo y tierra, lo visible y lo invisible con su palabra. Un Dios que increpó a los vientos y ordenó a las aguas para que dejaran de arreciar sobre el barco de los apóstoles. Ese Dios todopoderoso es capaz de devolverle la paz a tu corazón. John Henry Newman, este inglés, va a decir, no es difícil de creer en aquel para quien nada es difícil. Repito esa frase. No es difícil de creer en aquel para quien nada es difícil. Y es que precisamente eso es lo que profesamos en nuestra fe. Creo en Dios Padre todopoderoso. No hay nada difícil para Él. No hay nada que sea mucho para Él. Él es un Dios todopoderoso. Pero al mismo tiempo, es un Dios lleno de misericordia. Y por eso nos podemos acercar a Él. Y ponerle en sus manos eso que perturba nuestro corazón. Porque Dios no quiere corazones perturbados. Dios quiere corazones que crean en su poder. Y corazones cercanos a su misericordia. En este domingo, acércate a ese Dios misericordioso y ponle todo aquello que perturba tu corazón. sabiendo que no es difícil de creer en aquel para quien nada es difícil de hacer. Que Dios te bendiga.